México sería el segundo país. 158 colonias que reciben atención prioritaria en materia de COVID-19. Son las 14 horas con 48 minutos. Estoy conversando con Analilia Nájera. Analilia, estas 158 colonias están distribuidas a lo largo y ancho de todas las alcaldías de la Ciudad de México y nos dicen que podemos consultar el portal HTTPS, dos puntos, perdón, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, es decir, dos veces, diagonal, COVID-19.cdmx.gov.mx, diagonal, estoraje, es S-T-O-R-A-G-E, diagonal, app, A-P-P, diagonal, media, diagonal, U-P-L-O-A-D-E-D, guión, guión, F-I-L-E-S, diagonal, listados, signo de porcentaje, 20, 158, porcentaje, signo de porcentaje, 20 colonias, diagonal, 13, 09, 20, PDF, punto. Esa es la dirección donde usted puede verificar si de estas 158 colonias que está mencionando la jefatura de gobierno está en alguna que habita usted. Ana Lilia. ¿Anal Lilia? ¿No tengo a Ana Lilia? Nos abandonó, Ana Lilia. Nada, Gerard, algo pasó, pero le voy contando. Bueno, ¿Anal Lilia? Ahí estás. Bueno, le daba yo a nuestra queridísima audiencia el link, el enlace donde pueden verificar estas 158 colonias que tienen atención prioritaria. Ana Lilia. Sí, tuvimos una falla técnica, pero aquí seguimos. Sí, efectivamente la página es un poco larga, bueno, más bien el link que hay que poner para entrar en contacto con estas colonias. Sí es importante ver si nuestra colonia se encuentra dentro de este semáforo rojo, que es lo que ya se ha estado suscitando en algunas alcaldías, y tomar las precauciones necesarias. De hecho, si ustedes recordarán, en estas colonias que se mantienen en semáforo rojo, el gobierno de la ciudad ha estado mandando estos camioncitos del sector salud para realizar las pruebas de COVID y darles algunas recomendaciones. Es importante que si dentro de la lista de todas estas 58 colonias que están presentando esta problemática nos encontramos nosotros, tomemos las medidas necesarias de definitivamente salir sin ningún pretexto a la calle con cubrebocas, si tienen careta, careta, si es que tienen la necesidad de salir, si definitivamente no tienen a qué salir y tienen todos los recursos en casa para la alimentación, la educación, la limpieza y no haya que salir de su domicilio, pues preferentemente mantenerse en casa. Y fíjate que tristemente vemos que en Azcapotzalco la unidad El Rosario está dentro de estas 158 colonias que tienen alerta prioritaria por el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, te acuerdas que hemos recibido muchos llamados justamente del Rosario diciendo que la gente pues no usa cubrebocas, que se hacen fiestas, en fin, todo lo que ya hemos reportado aquí, Ana Lilia. Sí, efectivamente, recordemos que la unidad El Rosario es una de las unidades más grandes de Latinoamérica y es una unidad habitacional que divide a la Ciudad de México y al Estado de México en donde desgraciadamente, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nuestras reglas de operación para una entidad y para otra pues sí llegan a variar. Que a final del día vivimos en la misma unidad, independientemente si soy de un lado o del otro, las reglas de sanidad, de higiene y las cuestiones de contingencia que se están manejando pues son exactamente las mismas. Sí es un lugar muy amplio, muy amplio, donde de verdad es importante que tomemos conciencia. Tú misma lo has comentado, Lulú, es una cuestión no de que sea un delito, no de mandarlos detenidos tantas horas o de imponerles una multa, es una cuestión de conciencia en la que recordemos que siempre vemos muy lejano el que nos toque a nosotros una situación de contagio. Siempre pensamos que le pasa a los demás, a nosotros no. Y cuando nos toca es cuando entendemos la situación y la gravedad en la que estamos viviendo. Yo de verdad vuelvo a hacer esta invitación amplia a toda la ciudadanía, independientemente de dónde nos escuchen, en algún otro estado, en el Estado de México, en la ciudad, en donde logremos llegar con este programa de Abarlovento, para que de verdad tomen conciencia de lo importante que es cuidarnos. No hay que bajar la guardia. Se pudieron haber relajado algunas cuestiones como los comercios, porque hay que reactivar la economía de nuestro país. Sin embargo, no estamos brincando al otro lado, ni siquiera estamos próximos a cambiar amarillo. También entendamos que hay que pensar en todo, pensemos como adultos en nuestros trabajos, pensemos en nuestros niños con sus escuelas. También ya pobres de nuestros niños ya están fastidiados de la casa y de un jueguito y otro, ya necesitan ellos también reactivar su vida. Y tratemos de apoyarnos unos como adultos y cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, y ser conscientes de la situación que vivimos. ¿Dónde podemos denunciar en el caso de que nuestra unidad habitacional, como estamos viendo el caso del Rosario, pues la gente no lleve a cabo todas estas medidas sanitarias que son urgentes para no contaminarnos? ¿Dónde lo podemos denunciar, mi querida Ana Lilia Najera? Bueno, recordemos que Procuraduría Social les ha estado brindando el apoyo a canalizarlos a las zonas o a las dependencias o instituciones que correspondan. En el caso de nosotros, estamos actuando por medio del SUAC, en el teléfono 5128-5231, 5128-5231, el SUAC de Procuraduría Social, y bien también pueden ingresar directamente a la página del SUAC del gobierno de la ciudad, o bien también pueden hacerlo reportando las fiestas y los aglomerados de gente al 911. Recordemos también que existe una aplicación para teléfonos móviles o computadoras, que es Mi Policía, que nos acerca al cuadrante de nuestra comunidad y de la patrulla que nos puede ayudar lo más próximo. También por medio de esa aplicación y, bueno, los teléfonos directos que podemos buscar por medio de internet de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar el apoyo y que vayan a disipar estos grupos de gentes que se encuentran reunidos en esta pandemia. Te agradezco mucho, Ana Lilia, toda esta información. Repito, el teléfono 5128-5231 es el teléfono del SUAC de la Prosoc. Muchísimas gracias, Ana Lilia, y pues que viva México. Lulú, felices fiestas, qué buena reacción de la gente, los felicito y un placer estar con ustedes este día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Me voy a tener que irnos sin antes recordarle que se quede en casa, quédese en casa, quédese en casa, así contribuimos a que la sociedad tenga, desde luego, muchísima salud, que es muy importante en este momento. Así es que quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa, porque su salud es la de los demás. Si usted se enferma, va a enfermar a su círculo cercano. Y bueno, pues una felicitación, como dicen a Lilia, a Nájera, a toda la ciudadanía, que aquí en la Ciudad de México de verdad dio ejemplo, ejemplo de lo que significa ser maduros, de lo que significa tener conciencia y atender el llamado de la autoridad, que nos pidió quedarnos en casa. Le quiero agradecer a usted que haya estado con nosotros a lo largo de dos horas en Abarlovento, informa en 16 de septiembre. Le agradezco muchísimo de verdad a todos ustedes. ¡Viva México! ¡Viva México! Y ¡Viva México! Le agradezco a la producción, a Gilberto Solís, a Marco Zapata, a Kieron Ovaro, a Patricio Arroyo, a Alberto Aguilares, a U Granados, a Karen Paniagua y Antonio Torres. Desde luego, la colaboración de la redacción encabezada por Alejandro Rivera, y, bueno, pues ya saben, en la conducción, su amiga Lourdes Piñazoria. Esto fue Abarlovento, informa contra viento y marea. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Sea feliz, feliz, feliz. Y le vuelvo a repetir, si no tiene nada que hacer, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. ¡Y que viva México!